¡Lo que más quiero es mi casa! ¡Mi auto! A mi papá, y a mi mamá, y a mi hermanita. Tú quieres lo mismo que él, y además lo puedes asegurar en el mejor lugar. Contrata todos tus seguros a través del Banco de Chile. En Seguros, estamos junto a ti. Banco de Chile. Pero en realidad lo que más quiero es a mi perro.